Vamos a firmar la ley aun cuando estamos obligados a enviarla al Tribunal Supremo de Justicia para cumplir con el mandato constitucional porque queremos darle carácter orgánico a esta ley, para que sea una ley de leyes, una ley orgánica. Bueno Rafael, vamos a firmarla pues, como dice mi madre en el nombre de Dios, para ponernos al frente de la gran operación, esta es la operación más grande del punto de vista de construcción, vivienda, operación social de mayor dimensión en la historia venezolana, no hay precedente, la revolución de la vivienda. Promulgo o firmo más bien, no la promulgo todavía, está firmada la ley, dámela que yo me la llevo ahorita, y aquí voy a firmar una solicitud que le envío a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la constitucionalidad, el carácter orgánico que queremos darle a la ley. Este es un requisito constitucional. Este es un requisito constitucional.